Secuencia de ventilación con presión positiva y masaje cardíaco Si un neonato persiste con una FC menor a 100 latidos por minuto, luego de dar de 5 a 10 BPP, se toman las medidas correctivas con el acróstico Mr. Sopa. Al dar BPP efectiva por 30 segundos y la FC es menor a 60 latidos por minuto, se debe iniciar el masaje cardíaco en coordinación con la BPP. El líder ordena iniciar el masaje cardíaco con la técnica de los dos pulgares y expresa en voz alta. I1, I2, I3 y respira. I1, I2, I3 y respira. Verbalizar el conteo es importante pues se utiliza el ritmo en el tiempo recomendable, que es una secuencia de 3 a 1, es decir, 3 masajes por una ventilación. Para un total de 120 eventos por minuto, 90 masajes y 30 ventilaciones. ¡Suscríbete al canal!